Para nuestros asociados del Valle del Cauca tenemos este convenio con Óptica 2020 en el barrio Villa Colombia de la ciudad de Cali. Soy Amparo Astaiza, soy la gerente administrativa de Óptica Especializada 2020, que es una empresa que surgió a raíz de la necesidad de independizarse desde hace 16 años. Estamos acá en el Centro Comercial Santiago Plaza de Villa Colombia, en la ciudad de Cali. Uno de nuestros mejores aliados en la ciudad es la cooperativa Cogranada, quienes cuentan con unos muy buenos descuentos para empleados y asociados en todos los beneficios de consultas, monturas, lentes de contacto, lentes otálmicos. Dentro de los principales servicios que brindamos aquí en Óptica Especializada, tenemos los progresivos en alta definición, Transition Gen 8, todos los fotosensibles que hay en el mercado como Optima, antirreflejos con protección a la luz azul, lentes polarizados en diferentes materiales, tenemos los policarbonatos, el trivis, el evolucion, bueno, una serie de materiales que con todos podemos contar. También tenemos todas las marcas en lentes de contacto que deciden adquirir. Todos los asociados con Granada pueden acercarse a nuestras instalaciones aquí en Óptica Especializada 2020, que nosotros con la cédula de ciudadanía ya revisamos internamente y les prestamos los servicios y les otorgamos los diferentes descuentos a que tienen derecho. Además de los lentes, también nosotros tenemos servicio de, pues, el examen de otometría, asesoría en lentes y monturas. También prestamos el servicio de mantenimiento y damos garantía en todo, ¿no? Sobre fórmulas y sobre los productos, sobre monturas y lentes. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram como arrobaóptica.especializada.cali O también en la página web www.octicaespecializada2020.com O en los números telefónicos que aparecen en pantalla. Recuerden que estamos ubicados en el Centro Comercial Santiago Plaza, en el barrio Villa Colombia, en la ciudad de Cali. A todos los asociados con Granada, los esperamos acá en Óptica Especializada 2020, pues, para ofrecerles nuestros servicios con los mejores descuentos.